Aguirre además ha aprovechado la rueda de prensa de hoy para atacar a esta cadena. Atentos a cómo respondía un periodista de esta casa a la pregunta de si los casos de corrupción le restaban autoridad moral para continuar en el ayuntamiento. ¿El que me resta autoridad moral? ¿Ser concejal de este ayuntamiento elegida por los madrileños con el mayor número de votos? ¿Me debe llevar a la tumba según la sexta? ¿O es la secta la que lo dice ella? ¿A dónde me debe llevar el asumir la responsabilidad política? ¿A dónde cree la secta que me tiene que llevar? ¿Qué quiere la secta? ¿Que yo me vaya a la tumba? Claro que lo quiere, pero no se atreve a decirlo. La principal interesada en que todo esto se ponga de manifiesto en las irregularidades que puede haber soy yo, si soy la principal perjudicada de lo que puedan hacer irregularmente los del partido. No, yo no tiene usted el monopolio, por más que sea de la secta, de esta reunión. Hay muchas más preguntas pedidas. ¿La secta? ¡Acepta! ¿De quién habla Sandra Sabatés? ¿De nosotros o de Telemadrid? Supongo que de nosotros no será. Bueno, vale que hacemos reuniones con túnicas en las que bailamos alrededor del fuego y sacrificamos a nuestro primer hijo varón cuando alcanza la adolescencia. ¡Eh! Pero lo hacemos sin movidas raras. La placenta va a la basura y a la de residuos orgánicos. Gracias.